PANAL TV Héctor Quesada Quesada, presidente municipal de Temazcalapa, inició la construcción de la primera etapa del Centro Cultural Toltecali, en la comunidad de Santana, obra que se llevará a una inversión aproximada de 10 millones de pesos. La primera etapa de la construcción contará con una aplicación de 5 millones de pesos y beneficiará a la comunidad de Santana, las localidades de San Luis y San Miguel Atlamajac, buscando ayudar a la niñez y la juventud. Así lo señaló Héctor Quesada durante el arranque de obra. Dicha etapa comprenderá la construcción de tres aulas, área administrativa, núcleo de sanitarios y como obra exterior andadores de concreto. Este tipo de obras van encaminadas a atacar igualmente la delincuencia, a fin de ofrecerles a las y los jóvenes otra opción como la cultura y el arte. Finalmente agradeció a los habitantes de la comunidad por la donación del terreno donde se construirá el Centro Cultural. El trabajo de la gestión es el resultado igual que hoy nos da, el que haya podido haber continuidad, eso nos ayudó a seguir tocando puertas. Hoy arrancamos con esta obra de 5 millones de pesos en una primera etapa, el concepto final de esta Casa de la Cultura Toltecali, son más de 12 millones de pesos, pero en esta primera etapa logramos la gestión junto con el exdiputado Carlos Bello, de que llegara este recurso a la comunidad de Santana, Tlachahualpa, que lo que se pretende es poder brindar servicios de cultura de un lugar donde los jóvenes, niños puedan tener algún lugar de esparcimiento, un lugar de aprendizaje y bueno, dentro del municipio, en la zona sur, poder apoyar a estas tres comunidades que pues lo que buscamos también es acercar los servicios de la educación, las artes a través de esta Casa de la Cultura, pero también un segundo plano que es la reconstrucción de este tejido social que pues le hace falta yo creo que a todo el país. El redoblar los esfuerzos a base de muchísimo trabajo, mucha responsabilidad y que hoy pues el compromiso es doble, ya que la ciudadanía pues también nos confió, nos dio esa posibilidad de poder seguir continuando con el trabajo y bueno, los resultados están en la calle. Yo creo que el que la gente haya decidido nuevamente votar por el Partido Acción Nacional es el reflejo de que el Partido Acción Nacional aquí ha dado resultados, hoy somos el municipio que más victorias tiene siendo gobierno, somos la sexta administración del Partido Acción Nacional y bueno, lo que buscamos es que esa sea la réplica a nivel regional, a nivel estado, pues porque los resultados están a la vista. Yo creo que los gobiernos de Acción Nacional son gobiernos que dan resultado y que hoy pues la mayoría o de siete de los ocho que repetimos en el Partido Acción Nacional, pues fuimos afortunados con la ciudadanía, nos dieron ese voto de confianza, que es el reflejo del trabajo. Yo creo que el trabajo es el que habla por la propia comunidad y el trabajo es el que dio los resultados a todos los alcaldes del Partido Acción Nacional.